La obra de Soles del Plata, banda que en los 90 representó a Carcarañá en todo el país, intenta marcar un estilo propio dentro de la cumbia santafesina, y lo logra. Mario Santilli y Darío Chávez, integrantes originales de la banda, nos cuentan. Corrían, o sea, éramos muy joven, nunca nos tomamos conciencia de dónde estábamos parados, cosa que él siempre nos pasa factura, un poco mayor que nosotros. Lo dije antes, pero el profesionalismo. Y cosas, y de haberla, si hay algo que quedó medio pendiente, fue de haberla parado tanto tiempo en la banda, inútilmente, porque cuando empezó a faltar un poco el tema de trabajo, decidimos pararla. Y hoy sería otra la realidad si no hay uno parado, porque vamos a lugares... Vos calculás que un chico de 25 años hoy ni sabe lo que pasaba en esa época. Es mucho tiempo, es una generación. Y aparte la constancia te va dando... Sí, 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 es lo que consiguió Tinto, por ejemplo, que no lo nombraba antes. Hoy en De Acá, música hecha en Carcrania, vamos a escuchar la canción Quisiera Volver, compuesta ya por el año 1991 por Amado Candia, e incluida en el disco Son de Fuego. Años más tarde, esa misma canción se hace popular de la mano de los palmeras. ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando cayó yo recuerdo más de ti? ¿No te das cuenta, tu niña, lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus vejas y ya no logró salir. ¿Será porque eres pequeña la vida no te enseñó valorar las cuatro letras de una palabra llamada amor? Poco son catorce años, que a tu vida ha dado Dios, para poder comprender lo que sufre un corazón. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más, que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más, que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame, escúchame. ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando cayó yo recuerdo más de ti? ¿No te das cuenta, tu niña, lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus vejas y ya no logró salir. ¿Será porque eres pequeña la vida no te enseñó valorar las cuatro letras de una palabra llamada amor? Poco son catorce años, que a tu vida ha dado Dios, para poder comprender lo que sufre un corazón. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más, que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más, que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más, que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más, que seas mi mujer. De acá, música hecha en Carcaraña. Esta es una presentación especial para la ciudad de Carcaraña, para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas. Este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe. Operativa Agrícola, Agricultores Unidos de Carcaraña Limitada, promoviendo una ciudad cooperativa. Verdinelli Construcciones, construcciones culturalmente sólidas. Nuevo Mundo Digital, la banda ancha de acá. Y todos aquellos que creen que la cultura es sinónimo de ciudad compartida. Volve a escuchar todos los capítulos de acá a través de nuestra página de Facebook. Esto fue De Acá, música hecha en Carcaraña. Idea y conducción, Martín Pericete.